Muchas gracias y nos encontramos en Fernández Crespo y Madrid porque aquí en el local de los funcionarios de OCE hay una movida interesante a 20 años de lo que fue el plebiscito en defensa del agua. Están haciendo un mural que ya vamos a ver y también va a haber actividades en la plaza que está enfrente pero estamos con Noelia con la vicepresidenta del sindicato para que nos cuente bueno en qué trata esta movida, qué es lo que se está haciendo. Buen día. Bueno, buenos días. Bueno, hoy estamos celebrando los 20 años de la reforma por el plebiscito del agua que fue en el 2004 en donde más del 60% de la población dijo no a la privatización del agua y se marcó como un derecho humano fundamental y bueno y en conmemoración de esto y estamos haciendo hoy varias actividades, entre ellos la Brigada de Pascua está pintando nuestra fachada con dibujo de niños y niñas que hicieron sobre el tema y que presentaron. Además van a ver actividades en la plaza, espectáculos artísticos, ferias artesanales, inflables y juegos para niños. La idea es que todo el barrio pueda participar y todos tomen un poco de conciencia de lo que significa este hito histórico que fue para Uruguay en que se pusiera en nuestra constitución, el artículo 47 del agua como un derecho fundamental y público, ¿no? ¿Las actividades en la plaza a qué hora van a ser? Bueno, en la plaza son a partir de las 19 horas. Hoy también vamos a estar presentando nuestro libro de FOSE, de la historia de FOSE, acá a las 18 horas y después a las 19 más o menos. También va a haber una muestra de fotos, una línea de tiempo que tenemos con la historia de lo que es el plebiscito, cómo fue el plebiscito, también la exposición de los dibujos de los niños y de las niñas. Vamos a estar acá todo el día hoy con estas actividades. ¿Dibujos que lo presentaron como un concurso? Sí, se presentó como un concurso y al final terminaron siendo todos los dibujos puestos en la fachada. Para que no fuese uno solo, se eligieron a todos para que pudieran quedar en la fachada. Muchísimas gracias. No, por favor, bienvenidos. Bueno, como decíamos, a 20 años de lo que fue el plebiscito, toda la movida, allí vemos en las imágenes cómo están preparando la plaza y este mural hermoso también que va a estar aquí. Así que si uno pasa por Fernández Crespo ya sabe por qué este mural en el local del gremio de OCE. Ahora vuelvo con ustedes.